Continuamos con entrevistas y bueno, vamos a ir alternando entre ponentes, asistentes, funcionarios que acuden aquí, pues hacer su chamba también, como Abel Arteaga, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Abel, los vimos aquí hace un año, en la anterior edición del WUC. ¿Cómo ves el impacto de este tipo de eventos? Pues lo que haces tú todos los días, ¿no? Buscar la calidad de la educación en Guanajuato. Gracias, Arnoldo. Muy bueno, me da mucho gusto saludarte y que me dejas platicar aquí breve sobre este tema tan apasionante, ¿no? La verdad es que sí, es ya el segundo año que nos vemos en este evento que expone a los jóvenes a experiencias exitosas de distinta índole, hoy con el énfasis en el emprendimiento social, en la innovación social, y pues que creo la calidad de los ponentes y del aprendizaje que se pueden llevar los chavos, pues va a ser sin igual. Gobierno del Estado y, bueno, la Secretaría de Educación Pública están trabajando fuertemente porque los jóvenes no solamente desarrollen, vamos, las habilidades, las competencias de la media superior, sino que también desarrollen habilidades para la vida y para el trabajo. Y pues siempre estos eventos en los cuales ellos ven y palpan de, vamos, de manera muy cercana este tipo de casos de cómo emprender, cómo aterrizar una idea y sobre todo que pueda trascender, pues creo que es bastante significativo. Se nota en las universidades de Guanajuato, en los bachilleratos, sobre todo estos bachilleratos terminales, ya una semilla o a lo mejor quizás algo más del espíritu de innovación. Están los jóvenes buscando cómo traducir sus ideas a realizaciones, a productos, a procesos que les puedan dar, bueno, pues la oportunidad de generar un negocio, una empresa, o hasta simplemente de obtener una satisfacción personal. Tú sientes, tú que estás en contacto con las universidades a través de sus rectores, de sus directivos, ¿ha rendido fruto esta estrategia que se ha iniciado? Pero, Abel. Mira, se está avanzando fuertemente en Guanajuato en ese tema. De entrada, hay un proyecto que se inició hace, bueno, cuando recó esta administración, junto con la federación, de lo que es implementar modelos de emprendimiento desde la media superior. Que ahí lo que se busca es que los chavos desarrollen competencias para poder emprender exitosamente. Y cada vez tenemos ya casi 400 planteles que están habilitados como centros emprendedores. Es decir, que cuentan con docentes capacitados y certificados para entrenar y darles la capacitación a los chavos que quieren emprender. Es totalmente extracurricular. Entonces, los chavos que se integran a estas actividades lo hacen por convencimiento o porque traen la inquietud de hacer este tipo de actividades. Entonces, eso los lleva después a poder participar en ferias, a poder participar en concursos. Y pues tenemos casos de éxito también ya de chicos que desde ese nivel educativo comienzan a emprender. Obviamente, el que está sucediendo, que esto está llevando a jóvenes que acceden a la educación superior con mayores habilidades para ello y obviamente con el bagaje y todo lo que reciben en la educación superior pues está generando una masa crítica de nuevas empresas, de emprendimiento de todo tipo tanto del tradicional como de base tecnológica. Esto aunado con la estrategia del gobierno del estado, con la Secretaría de Innovación, la parte de la red de parques tecnológicos, pues sí está rindiendo frutos. Hoy, Guanajuato, recientemente veía unos estudios que presentaron en la instalación del sistema de innovación del estado de Guanajuato, donde Guanajuato pues es un referente ya en el tema de innovación. Estamos, ocupamos los primeros lugares en varios de los rubros, temas de patentes, estamos en séptimo lugar, temas de incluso de posgrados de calidad que se ofrecen en el estado. También está en el top ten, en la parte de número de SNIS o de investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigación. Pues todo eso al final de cuentas está generando un ambiente emprendedor, un ambiente de innovación y que se tiene que impulsar desde la educación. Aquí hay 2.500 jóvenes. ¿Qué son sobre todo? ¿Alumnos de escuelas públicas? ¿El perfil del joven que se ha reunido aquí? Bueno, ya el WUC desde el año pasado que arrancó, atrajo a una gran cantidad de jóvenes. Nosotros desde la Secretaría de Educación lo que hacemos es impulsar para que jóvenes que a lo mejor por condiciones geográficas, por condiciones económicas, no tendrían posibilidades de acceder a un espacio como este, los hemos estado becando. Y en esta ocasión trajimos alrededor de 500 jóvenes de esos 2.500. Son 500 jóvenes que vienen con beca de distintos planteles públicos de educación media superior de la entidad. Pero hay chavos que vienen incluso, entiendo, de otras entidades de universidades privadas. Y creo que eso también es, aparte del ambiente de camaradería, de socialización, pues es muy interesante también para los jóvenes. Además de estos eventos, bueno, que son emblemáticos, ¿la cultura cotidiana también propicia la innovación, la creatividad? ¿O vamos para allá a ver? No, seguro, digo, al final de cuentas... En el ámbito educativo, pues. Sí, yo creo que toda la posibilidad del ser humano para aprender a ser mejores, en todos sentidos, desde el ámbito cultural, desde el ámbito científico, pues yo creo que una vía es precisamente insertarse en estos ecosistemas donde se encuentran otros actores que buscan el mismo objetivo, que tienen la misma inquietud y a través de, vamos, ligarse o, vamos, aventarse el clavado, pues se dan cuenta de que no están solos, sino que tienen toda una red y tienen otras personas que están buscando lo mismo desde distintos ámbitos de responsabilidad, pero que pueden, en algunos casos, ayudarlo a crecer, que pueden, en otros casos, simplemente darle un consejo o simplemente compartirle su experiencia de cómo no hacerlo, ¿no? Que también es importante. ¿Las escuelas, los maestros, se están habilitando también para esto? Sí. ¿No ser obstáculos, sino propiciadores de la innovación? Mira, te puedo hablar del caso de los profesores de media superior. Para ellos representa un trabajo adicional al que realizan, obviamente, en su contrato que tienen frente a grupo. Y hemos encontrado una excelente respuesta de los planteles donde vienen profesores. En los próximos días tenemos un evento en el que vamos a hacer un modelo, para la transferencia del modelo de emprendimiento y vamos a reunir a más de 500 profesores de nuevos planteles que se van a incorporar a la red de emprendimiento del modelo de emprendedores de la Secretaría. Entonces, esto nos lleva a que los profesores están interesados, también necesitan capacitarse, actualizarse, para poder orientar a los chavos. Hoy los chavos traen un chip muy distinto, son muy inquietos, sí, sí. Y continuamente están buscando, acercándose con el profesor, oiga, si hacemos esto, si hacemos esto, otro. Y los organismos organizan esas ferias, pretendemos articularlas también para que haya un trabajo más uniforme con ellos, que nos lleve a identificar esos talentos y poderlos potenciar, ya sea que continúen en educación superior, pero ya sobre líneas de investigación, sobre proyectos de esta naturaleza, o bien que puedan emprender de manera exitosa sus empresas. Muy bien. A ver, bueno, pues te agradezco mucho. ¿Vas a participar ahorita nada más? Muchas gracias. ¿Escucha? ¿Vas a tener alguna intervención? Pues vine a acompañar y sí, creo que ahorita va a haber un pequeño acto de arranque con la gente del BUC y vamos a estar ahí con ellos. Muy bien. Enhorabuena por los apoyos que desde el sector público también se otorgan a este tipo de iniciativas, como World University Conference, el subsecretario de Educación Superior, Media Superior y Superior de Guanajuato, Abel Arteaga. Continuamos. Déjenme hacer un breve paréntesis. Regreso.